Muy buenas tardes, les damos la más cordial bienvenida. El Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, a través de la Constitución Nacional, atendiendo al Programa de Difusión de la Cultura Jurídica 2021, ha programado la conferencia La Interpretación Conforme y el Principio Pro Persona que disertará el doctor en Derecho Ángel Medel Infante, catedrático de la Escuela Judicial del Estado de México. A continuación, daré lectura a la semblanza curricular del expositor. Realizó sus estudios de licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzal. Cuenta con la maestría en Derecho Penal, con la especialidad en Ciencia Jurídico Penal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, INASIP. Doctorante por investigación en el INASIP. Candidato a doctor en Derecho por el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas ACE. Doctor en Derecho Penal por el Instituto Nacional de Derecho Jurídico. Es docente certificado en juicios orales por la CETEC dependiente de la Secretaría de Gobernación. Docente certificado en Derechos Humanos por la CETEC dependiente de la Secretaría de Gobernación. Certificado en Sistema Acusatorio de Norteamérica por la Lava Latin American Bar Association. Docente de INASIP. Docente de la Escuela Judicial del Estado de México. Docente en diversas universidades e instituciones educativas de prestigio de la República Mexicana. Ponente en múltiples conferencias en donde ha expuesto diversos temas de gran interés jurídico. Ha realizado diversas participaciones como coautor de varios libros con temas de corte jurídico. Ha elaborado como abogado postulante y colaborado en diversos despachos jurídicos. Sin más preámbulo, dejo en uso de la voz a nuestro distinguido expósito. Buenas tardes. El tema de hoy es sobre la interpretación conforme y el principio por persona. Sin más preámbulos, procedemos a la misma. Bien, para entender esta temática es necesario que partamos de que en un Estado constitucional y democrático de derecho como es el nuestro, en todos los actos de autoridad, así como las leyes de rango inferior, para que puedan ser considerados válidos, pues necesariamente tienen que ser acordes con el conjunto de derechos humanos contenidos, en este caso en el bloque de constitucionalidad, conformado tanto por la Constitución como por los tratados internacionales. Esta obligación o esta supeditación la podemos fundamentar en lo que establece el artículo 133 y primero constitucional. Recordemos en este sentido que el artículo 133 constitucional nos señala que tanto la Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanan de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, en este caso que sean celebrados por el presidente y que sean ratificados con la aprobación del Senado, son considerados la ley suprema de toda la Unión. Por reforma constitucional del 2011, se modifica el artículo primero constitucional para establecer en su párrafo, bueno en su artículo primero párrafo segundo, que todas aquellas normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Derivado de esta reforma, podemos decir que tenemos la obligación de respetar tanto los derechos fundamentales establecidos en la Constitución como en los tratados internacionales. Tan es así que incluso algunos autores, como es el caso Rey Cantor, nos dice que independientemente de esta simbiosis normativa, debemos de darle incluso mayor prioridad a los tratados internacionales, ya que en caso de que uno de los estados no cumpla con estos tratados o con los lineamientos establecidos en los mismos, eso puede generar responsabilidad internacional. Si regresamos en este caso al precepto ya anunciado, al artículo primero constitucional párrafo segundo, podemos desprender de este artículo que existe una obligación por parte del Estado mexicano que consiste en realizar una interpretación conforme. Y esta interpretación conforme necesariamente se tiene que basar en el principio pro persona, ya que reiterando en sus términos, nos dice que las normas relativas a los derechos humanos se deben interpretar de conformidad, que es en donde hacemos alusión a la cuestión de la interpretación conforme con la Constitución y con los tratados internacionales. Y aunado a lo anterior, nos dice que se tiene que favorecer en todo tiempo a las personas la protección más amplia, entendiendo en este caso la protección más amplia como de manera implícita el principio pro persona, entre otro tipo de principios. Para entender esta temática, la cual pues resulta bastante compleja y en ocasiones incluso de poco interés para muchos abogados, necesitamos partir del principio o en este caso de la conceptualización de interpretar. Decimos que esto es bastante complejo porque se establecen una serie de herramientas, se establecen una serie de técnicas que se tienen que materializar para poder aplicar la norma. Y decimos que resulta complicado o en ocasiones poco explorado porque muchos abogados eso de realizar procesos de interpretación pues se les complica. Pero bueno, vayamos a lo primero. Decíamos que vamos a partir del concepto de interpretación. Al efecto, interpretar de acuerdo a Jalilis Pelayo, nos dice que esto consiste en desentrañar o atribuir significados a la norma. Este proceso de interpretación tiene que ser necesariamente un procedimiento de carácter previo a la aplicación de la ley. ¿Esto por qué es así? Porque para poder aplicar una norma primero tenemos que entender el alcance jurídico de la misma. Entonces, por eso, es un procedimiento de carácter previo. No podemos aplicar una norma, por muy sencilla que parezca, si no se ha realizado este procedimiento previo. Este procedimiento es de carácter instrumental. Nos sirve de medio a fin. Y además, es un procedimiento necesario. Si en su caso, como comentábamos, queremos aplicar la norma, primero, debo desentrañar o, en su caso, atribuir el significado. Ello porque la norma jurídica no tiene sentido, no nos revela su verdadero significado, hasta que, en su caso, el intérprete lo descifra y determina el contenido normativo. Una vez que se obtiene el resultado de la interpretación, pues, podemos aplicarla. Entonces, para llevar a cabo esta interpretación, se debe ejecutar necesariamente una serie de procedimientos para, decíamos, llegar al sentido aplicativo de la norma. Si decimos que la interpretación como tal es desentrañar o atribuir significados, esto atiende a que vamos a desentrañar cuando, en su caso, vamos a realizar una interpretación de carácter textual. En su caso, vamos a realizar interpretaciones de orden exegetico, en donde vamos a tomar en consideración, en este caso, la norma, tomando como base el uso de las palabras, el uso corriente de las palabras, o, en su caso, un uso de carácter técnico. Pero, en ocasiones, para entender esta norma, pues, no basta. Solamente que tomemos un diccionario y vayamos término por término, descifrándolo, para poder determinar el sentido. ¿Por qué? Porque, en ocasiones, esto puede generar una serie de antinomias o lo que se conoce como conflictos aparentes de norma. Entonces, en ese tipo de situaciones, tenemos que llevar a cabo un proceso de atribución de significados, lo cual conlleva a que nosotros tenemos que determinar, en su caso, el alcance, ya no tomando como base, le decíamos, una interpretación de carácter exegetica, atendiendo a la literalidad de las palabras, sino que, en este caso, nosotros tenemos que utilizar otro tipo de mecanismos, para poder establecer el alcance de la norma. Dentro de estos mecanismos, tenemos, por ejemplo, dentro de estas técnicas, tenemos técnicas de carácter sistemáticas, tenemos técnicas teleológicas, apoyéticas, etcétera, etcétera, que nos van a ayudar, decíamos, a determinar el verdadero alcance. Entonces, incluso, una de estas características o una de estas consecuencias de la atribución es, para que no se pierda la objetividad, al momento de llevar a cabo la interpretación, es señalar que ese es el sentido de lo que quiso decir el legislador. ¿Por qué? Porque partimos también del principio básico de que el legislador, pues, no comete errores, ¿sí? Entonces, al momento de que nosotros vamos a llevar a cabo estos procesos de interpretación, pues, tenemos que partir de la intención del legislador. Reitero, atribuyendo significados, toda vez que no se puede, solamente con el uso del diccionario, un diccionario común y corriente, un diccionario técnico, determinar el alcance de la norma. La interpretación, no debemos considerarlo como un acto de carácter aislado, sino que este es un proceso consustancial a la aplicación de la norma. Y, en este caso, también conlleva al cumplimiento de las obligaciones de carácter internacional. Siendo preciso, fijar el sentido, decíamos, determinar el alcance, esclarecer, en su caso, los puntos oscuros y las ambigüedades de una disposición. Decíamos, esto se tiene que realizar de manera previa. Ordenar, en su caso, las consecuencias para determinar cómo se debe aplicar la norma al caso concreto. Y, sobre ello, principalmente por parte de los jueces, tomar una decisión de la forma de aplicación. Dentro de las interpretaciones, existe, o dentro de las conceptualizaciones de interpretación, tenemos también lo que se conoce como una interpretación conforme. Esta interpretación conforme nos dice que, en caso de que tengamos que realizar un proceso interpretativo, sabemos que existe la posibilidad de que, al realizarlo, se puedan establecer varios sentidos o pueda caber varias interpretaciones posibles de una norma, debemos aceptar aquellos que se adapten mejor, tanto al texto constitucional como a los tratados internacionales. Porque decíamos, el Estado mexicano, derivado de la firma, y, en este caso, suscripción de los tratados internacionales, pues, tienen responsabilidad internacional. Entonces, si no cumplimos con esos tratados, pues, podemos ser sancionados. Y esto, pues, lo podemos verificar en muchas resoluciones emitidas por parte de la Corte Interamericana, donde México ha sido sancionado, y se ha demostrado que es responsable por no cumplir, precisamente, con muchos de estos tratados. Ahora, ¿por qué tenemos que llevar a cabo este proceso de interpretación conforme? ¿Por qué tenemos que interpretar la norma de tal manera de que se adecue tanto al texto constitucional como al texto convencional? Bueno, estos procesos de interpretación o de armonización son necesarios porque debemos recordar que las leyes parten de un principio de presunción de constitucionalidad. O sea, se debe partir de la idea de que el legislativo es respetuoso de la Constitución y, en su caso, de estos tratados internacionales. Entonces, si el legislativo cumple con este respeto, las normas que ellos emiten, pues, presumiblemente, deben ser o son acordes a dichos cuerpos normativos. En caso de que, al momento de que se lleven a cabo los procesos de interpretación, no se pueda armonizar tanto la legislación interna como la legislación de carácter internacional atendiendo al control de convencionalidad, pues, dicha norma tiene que ser inaplicada. Esto se desprende del mismo artículo 133 constitucional, en donde nos dicen que los jueces de los estados, pues, deben de darle preferencia a la aplicación de la Constitución, incluso de manera directa. En caso de que exista, decíamos, una incompatibilidad de carácter normativa, donde no se puede, a pesar de los esfuerzos para armonizar tanto la ley en relación a la Convención y el Tratado Internacional, a pesar de esos esfuerzos, no se puede materializar. Entonces, tenemos que inaplicar la norma. Pero, esta inaplicación tiene que ser una excepción a la regla. No podemos, en este caso, como jueces, no podemos, como abogados, estar buscando la inaplicación de la norma nada más por inaplicar. Reitero, solamente se puede llevar a cabo esto cuando no puede armonizarse tanto la legislación interna con la legislación internacional. Antes de ello, reiterando, se tiene que buscar la armonización. ¿Por qué? Por el principio de presunción de constitucionalidad. Entonces, la inaplicación tiene que ser una situación de carácter excepcional. No puede ser la regla. Para llevar a cabo estos procesos de interpretación, pues tenemos que seguir una serie de alineamientos establecidos en los tratados internacionales. Primero que nada, debemos de partir dentro de estas reglas de interpretación a lo que señala, o debemos de cumplir con lo que señala, el artículo 31 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Este artículo, reitero, nos especifica reglas generales de interpretación, en donde nos dice, como primera circunstancia, que un tratado debe interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente, a los términos del tratado en el contexto de estos, y teniendo en cuenta su objeto y su fin. De este artículo 31, fracción primera, se desprende, o se destacan, tres criterios para llevar a cabo la interpretación de los tratados internacionales, y, como consecuencia, o por mayoría de razón, para aplicarla, o para realizar la interpretación de los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Estos criterios, ya dijimos, son el texto, el contexto, el objeto, y el fin. En cuanto al aspecto del texto, debemos utilizar el criterio textual o criterio exegético, en donde decíamos, vamos a tomar como base el uso de los significados corrientes y habituales que tienen las palabras de un grupo o una práctica jurídica. En este tipo de interpretación, generalmente, se utilizan tres técnicas diferentes. La primera es la literal. Te decíamos, vamos a tomar como base el diccionario común y corriente. podemos utilizar también una interpretación de carácter literal de contenido técnico, en la cual ya no vamos a utilizar el diccionario común y corriente, sino que tenemos que utilizar un diccionario especializado, un diccionario de carácter jurídico. Y esto obedece a que el lenguaje como tal, cuando es utilizado por una determinada ciencia, pues, adquiere una connotación especial. ejemplo de ello, lo podemos verificar con términos tan sencillos como es el caso del término de constitución. No tiene una misma connotación desde el punto de vista constitucional, que debe ser entendido en este caso como una ley de carácter suprema, una ley que funda todo el sistema de carácter jurídico, a la palabra constitución, por ejemplo, hablando de asociaciones mercantiles. En este caso, el término de constitución para efectos mercantiles o de las sociedades, pues, conlleva necesariamente el proceso de formación de una persona moral. Entonces, decíamos, atendiendo al texto, vamos a realizar una interpretación de carácter exegetica en un primer momento, de carácter literal, en términos sencillos y llanos, podemos llevar a cabo una interpretación en término literal, técnico, o en su caso, podemos utilizar las famosas interpretaciones a contrario senso, en donde tenemos que establecer como un primer lineamiento el sentido directo de la norma para revertir en este caso el significado de la norma y darle un mayor alcance. Ejemplo de esta situación la podemos visualizar en el mismo artículo primero constitucional en donde nos señala que está prohibida la discriminación y nos hace referencia a categorías sospechosas como es el caso del sexo, la religión, entre otras, ¿sí? Y eso conlleva a una afectación de la dignidad o, en su caso, limitaciones de los derechos. En cambio, si llevamos a cabo una interpretación a contrario senso de este precepto, se puede decir que si es posible llevar a cabo un proceso de discriminación entendiendo la discriminación en un término de carácter literal que significa una diferenciación siempre y cuando tenga como finalidad garantizar o proteger estos derechos. entonces, si bien es cierto, decíamos, vamos a partir de un sentido directo, cabe la posibilidad de darle un sentido inverso para ampliar el alcance de la norma. Ahora, regresando a el artículo 31, comentábamos que de acuerdo a este artículo teníamos diversos criterios para llevar a cabo la interpretación. En el primero decíamos que era el texto. En el segundo debemos de tomar en consideración el contexto. En ese sentido debemos recordar que las palabras como tal siempre tienen una determinada contextualización. Esta contextualización pues para poder determinar su alcance o saber de qué estamos hablando necesariamente debemos de considerar a la palabra en su conjunto en relación a la oración en la cual está inmersa en su caso en el párrafo o demás elementos. Entonces, los párrafos como tal siempre van a estar organizados en artículos, siempre van a estar organizados en incisos, ¿sí? Los cuales, decíamos, constituyen el texto de una ley, de una constitución, de un reglamento, entre otros. A este conjunto de oraciones, de párrafos, pues, los vamos a considerar el contexto, ¿sí? En donde para llevar a cabo la interpretación, pues, necesariamente decíamos debemos interpretar tomando en consideración esta información de manera sistemática. o sea, no voy a interpretar un solo elemento de una norma, sino que necesariamente tengo que verificar en dónde se encuentra inmersa esta palabra o incluso la norma como tal. Ejemplo de esto, en alguna ocasión, en un curso, hacíamos referencia a la palabra ponderación jurídica. Para esto, su servidor estaba en una plática sobre derechos humanos y yo comentaba que dentro de los derechos humanos hablamos de la ponderación jurídica y les explicaba en este sentido que, bueno, partíamos de principio pro persona y comentábamos que en ocasiones cabe la posibilidad de que se pueda presentar una coalición de principios. Para ejemplificarlo, hablábamos sobre el aspecto de los derechos. y uno de los intervinientes decía es que usted está cometiendo un error porque el término de ponderación jurídica es significa valoración de pruebas. Este es un este es un error, esto es una falacia. ¿Por qué? Porque aquella persona que estaba escuchando estaba descontextualizando la información no estaba siendo acorde con la plática en sí. En este caso, incluso, para explicar, yo les comentaba que necesitábamos ver la palabra o teníamos que analizar la palabra tomando en cuenta la plática en lo general, que en este caso sería el contexto. porque dependiendo de este contexto, pues, es la significación y el alcance. En el caso específico, ella hacía referencia a la legislación de carácter penal, precisamente, hacía referencia a la audiencia inicial en la fase del dictado del auto de vinculación a proceso, en donde ella comentaba que estos, este, esta ponderación jurídica era precisamente una valoración de los datos de prueba. Yo le decía es que estás descontextualizando, porque no estás tomando en consideración, reitero, el discurso propiamente dicho. ¿Por qué? Porque si hablamos de ponderación jurídica en derechos fundamentales, tenemos que hacer referencia a una colisión de principios en donde, desde el punto de vista axiológico, tenemos que verificar cuál de los principios es más importante para salvaguardarlo, incluso por encima y en perjuicio del otro, obvio, partiendo de un principio de alternativa. Pero bueno, regresando a lo que estábamos, comentábamos que para llevar a cabo la interpretación, en este caso, tomando como base el contexto, pues tenemos que hacer referencia a la palabra en su conjunto en las oraciones, en su conjunto en el dispositivo normativo, incluso yendo más allá a todo el sistema jurídico. De acuerdo, en este caso, al artículo 31 de la Comisión de Viena, el contexto debe comprender, además del texto, su preámbulo y anexos. O sea, debemos de considerar pues todo acuerdo que se refiere al tratado y haya sido concertado entre las partes, precisamente con motivo de la celebración del tratado internacional. Debe considerarse todo instrumento formulado por una o más partes con motivo precisamente de la celebración del tratado y aceptado por los demás como instrumento referente al tratado. Debe considerarse también dentro de la contextualización todo acuerdo ulterior entre las partes acerca de la interpretación del tratado o de la aplicación de sus disposiciones. Toda práctica ulterior seguida en la aplicación del tratado y en este caso entre las partes y toda forma pertinente de derecho internacional aplicable en las relaciones entre las partes. O sea, no nada más vamos a tomar en consideración la contextualización siempre llana sino que también debemos de tomar en consideración todos estos elementos. El tercer criterio de interpretación de acuerdo al artículo 31 es el objeto y fin. En este caso al momento de que se establece la disposición internacional los autores deciden regular determinadas conductas para intervenir preservar o constituir socialmente una situación. de tal manera de que los tratados internacionales pues son medios para alcanzar determinados propósitos específicos. ¿Sí? En este caso o en ocasiones el objetivo que persigue un tratado internacional se consigna de manera expresa y esto lo podemos verificar en diferentes artículos o en su caso en el mismo preámbulo se hace referencia a ello. Por ejemplo tratamos del protocolo facultativo a la convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes podemos señalar este objeto o fin en su artículo primero el cual nos dice que el objetivo de este protocolo es establecer un sistema de visitas periódicas a cargo de órganos internacionales y nacionales a los lugares en que se encuentran personas privadas de su libertad con el fin ahí en el fin específico de prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes entonces lo que se pretende materialmente es prevenir este tipo de actos y reitero eso está establecido en el artículo primero de este protocolo en otras ocasiones el propósito que se busca con un instrumento aparece decíamos en las declaraciones que anteceden la regulación o sea lo podemos encontrar en los documentos de trabajo previo o de negociación todo lo que tiene que ver entre otras cosas con las conferencias preparatorias por ejemplo podemos encontrar la décima conferencia internacional de la Cruz Roja de 1921 en donde pues la discusión oral es sobre el derecho de las víctimas de guerras civiles o disturbios sociales ¿sí? tenemos otras reglas de interpretación que estas las vamos a encontrar en el artículo 29 de la convención americana esta este precepto nos señala que en este caso ninguna parte de la convención puede ser interpretada de tal manera de que se puedan suprimir el goce de los derechos y libertades reconocidos pues en esta misma esta misma convención o en su caso no se pueden limitar este más allá de lo previsto en la misma convención tampoco a través de las reglas de interpretación se puede limitar el goce y ejercicio de cualquier tipo de derecho o libertad que pueda estar reconocido en las leyes en este caso de los estados partes o no se pueden limitar en el sentido de limitar derechos establecidos en otras convenciones o en otros tratados tampoco derivado de este mismo artículo 29 de la convención se pueden excluir otros derechos y garantías que sean inherentes al hombre y que se desprendan de la forma de gobierno que en este caso debe ser democrática y representativa tratándose de nuestro estado pues debemos de considerar que no se pueden excluir derechos que sean acordes en este caso al estado social y democrático de derecho o en su caso al estado ampliado tampoco de acuerdo a este artículo 29 se pueden excluir o limitar en este caso el efecto que pueda producir la declaración americana de derechos y deberes del hombre y otros actos internacionales de la misma naturaleza y otros de los de los de los de las reglas de interpretación y esto viene correlacionado a a las obligaciones de carácter internacional recuerden debemos de regir o debemos de regirnos del principio pacta sum servanda de todo aquello firmado todo aquello acordado si se tiene que cumplir y no podemos oponer disposiciones de derecho interno para incumplir en este caso con los tratados internacionales y además se tiene que partir o se tiene que cumplir también con el principio de efecto útil este principio nos dice que cuando se lleve a cabo la interpretación o la aplicación de las normas debe ser de tal manera de que se puedan materializar o se pueda materializar lo que está establecido dentro del tratado internacional si no en su caso se podría pues incumplir o en su caso se podría dejar de lado el tratado internacional y esto reitero no es posible ahora para llevar a cabo los procesos de interpretación en primer término o en primer momento vamos a utilizar lo que se conoce como el criterio textual para ello habíamos comentado que vamos a utilizar el diccionario pero no debemos de casarnos con la idea de que solamente vamos a interpretar en este caso en estos términos sino es el primer criterio pero en caso de que esto no sea suficiente o que en su caso esto pueda conllevar a una serie de equívocos podemos utilizar diversos sistemas de carácter interpretativo para atribuir significados y reitero podemos hacer interpretaciones de carácter sistemáticas podemos hacer interpretaciones de carácter teleológicas interpretaciones de carácter históricas entre otros cabe la posibilidad de que cuando llevemos a cabo estos procesos de interpretación se puede presentar una incompatibilidad vamos a decir que existen dos normas que son incompatibles cuando no es posible que su destinatario las acate al mismo tiempo por dar un ejemplo aunque sea no necesariamente de una disposición específica podríamos ver estos dos tipos de normas en un primer momento o un primer texto de carácter normativo la prohibición de entrar con alimentos a un determinado evento y podemos establecer como segundo texto normativo que dentro de las disposiciones del evento propiamente dicho se señale que hay o es obligatorio presentarse con una bebida llevar una bebida si tomamos en consideración estos dos textos normativos decíamos por un primer momento la prohibición de entrar con alimentos a un evento y el segundo elemento como una obligación llevar una bebida a este evento pues podremos decir que existe una incompatibilidad para determinar esta incompatibilidad pues ya decíamos necesariamente tenemos que interpretar la norma o sea no podemos prima facie llegar a esta conclusión ¿por qué? porque decíamos que primero hay que interpretar para después aplicar entonces si tomamos en consideración estos dos elementos podemos decir reitero en un primer una primera vista que hay una incompatibilidad esta incompatibilidad desde el punto de vista jurídico se conoce como antinomias una antinomia es un conflicto aparente de normas o sea partimos de que exista un entre paréntesis choque de disposiciones normativas para eliminar esta antinomia pues necesitamos realizar operaciones interpretativas estas interpretaciones con las cuales busca llevar a cabo este proceso de armonización se conoce como compatibilismo o compatibilismo lo cual significa que tenemos que cambiar el sentido de una de estas dos disposiciones para eliminar la incompatibilidad o la aparente incompatibilidad que se presenta en el caso concreto si regresamos al ejemplo que estábamos aludiendo donde decíamos que un primer texto del evento es la prohibición de entrar con elementos y el segundo elemento el segundo dispositivo normativo es obligatorio presentarse con una bebida pues tendríamos en este caso cambiarle el significado a la norma de tal manera decíamos de buscar la compatibilización ¿cómo lo logramos? en este caso si nos está diciendo que tenemos la obligación de presentar una bebida pues para no incumplir con la primera norma tendría que ser una bebida no alimenticia ¿sí? entonces regresando al aspecto del compatibilismo decíamos teníamos que tenemos que cambiar la norma de carácter incompatible dejando en este caso el texto sin modificar otorgando solamente una una leve una leve variación de tal manera de que al interpretar decíamos vamos a modificar el alcance de la norma jurídica para llevar a cabo esta modificación existen diferentes criterios pero el principal dentro del aspecto normativo en este caso es a través de la jerarquía jurídica entonces nosotros para lograr esta compatibilización pues necesariamente tenemos que realizar una dirección de ajuste de tal manera de que ambos textos puedan ser aplicados sin que en su caso exista una contradicción en la norma y con ello obtengamos resultados diferentes a una interpretación digamos de manera directa de tal manera que decíamos eliminar la contradicción decíamos uno de estos criterios para eliminarla es adecuar la norma de menor jerarquía a la norma de mayor jerarquía tomando en consideración el aspecto reitero jerárquico recordemos en este sentido que la constitución pues tiene una superioridad de acuerdo al artículo 133 constitucional en relación a otro tipo de normas en relación a las leyes en relación a los reglamentos etcétera etcétera existe un conflicto un conflicto bueno en este caso la suprema corte de justicia de la nación nos dice que cuando existe una incompatibilidad entre un tratado internacional constitucional y una norma de carácter constitucional debemos de partir de las restricciones constitucionales de tal manera de que si se establece un derecho a nivel de tratados en este caso si la constitución establece una restricción tenemos que estar a la restricción cabe señalar que hay autores que nos especifican que este tipo de circunstancias no deben de ser porque al final de cuentas estaríamos incumpliendo con las obligaciones de carácter internacional y partiendo del principio pacta sunt servanda estaríamos oponiendo una disposición o una norma de carácter interno para incumplir en este caso con la norma internacional lo cual conlleva a responsabilidad internacional aunado a esta postura nos señalan algunos autores que México bueno no lo dicen específicamente de México verdad pero por una interpretación por mayoría de razón México como tal tiene que ser coherente en el sentido de que si firmamos tratados internacionales pues debe haber una concordancia entre lo que nosotros estamos firmando a nivel internacional con todo aquello que se está implementando a nivel interno y máxime que decíamos si no estamos cumpliendo con los tratados pues eso puede conllevar a responsabilidad internacional de ahí se señala que incluso existe un proceso de erosión de la supremacía constitucional para darle este mayor apertura darle mayor paso darle mayor peso a las convenciones y tratados internacionales pero bueno regresando al aspecto del compatibilismo o compatibilización comentábamos que vamos a realizar un ajuste de la norma y decíamos que por regla general o por este sí por una cuestión de primera de primera mano partimos de la cuestión jerárquica pero no es la única o sea podemos realizar un ajuste tomando como base la norma superior de tal manera que la norma inferior se tiene que ajustar a esta norma superior pero también existe un ajuste o existen otras reglas por ejemplo correlacionadas a la especialidad de las normas de tal manera de que una norma de carácter especial se pueda o se deba ajustar a la norma general o a la inversa por excepción la norma especial va a insertar una serie de elementos específicos que nos permitan aplicarla por encima de la norma general entonces aquí tendríamos que realizar un ajuste de la norma general hacia la norma especial atendiendo precisamente a este tipo de especificaciones al realizar la interpretación en este caso vamos a tomar como base las propuestas de significado o sea de las posibles interpretaciones posibles hasta que podamos lograr una interpretación compatible con la norma ya sea con la norma superior o en su caso con la norma general o especial dependiendo de las situaciones al momento de que la norma de ajuste nos indica de manera específica cómo se debe llevar a cabo esta adecuación vamos a hablar en estos casos de una interpretación conforme dicho de otra manera si en este caso la misma la misma norma nos especifica nos especifica cómo debemos llevar a cabo las interpretaciones o nos dice la dirección del ajuste decíamos que vamos a tener este tipo de interpretación en nuestro caso ya habíamos comentado que las normas de acuerdo a lo que establece el artículo primero constitucional tienen que ser ajustadas a los derechos humanos establecidos tanto en la constitución como en los tratados internacionales reiterando entonces vamos a llevar a cabo este ajuste y para ello deseamos tenemos que buscar la forma de compatibilizar la norma en relación al tratado internacional ahora si una vez que se lleva a cabo la interpretación a pesar de ello existe una disconformidad pues tenemos que jerarquizar en donde comentábamos al aplicar el aspecto de la de la gradación normativa pues necesariamente tendríamos que dejar de lado la norma que es incompatible ejemplo de esta situación incluso puede ser considerado un absurdo pero sirve para este efecto si algún código penal estableciera una sanción por mutilación para un delito de robo el artículo 22 constitucional por ejemplo prohíbe las mutilaciones entonces el juez al tratar de armonizar esta norma pues sería imposible llevar a cabo la armonización pero decíamos tenemos que realizar un proceso de ajuste a la norma superior en este caso pues tendríamos necesariamente que dejar de aplicar en este caso la norma secundaria el código penal que ordena que se le corte la mano a la persona por robar para darle paso a este a la aplicación directa del precepto constitucional la segunda forma de eliminar las disconformidades es atribuir significados no convencionales a las normas de tal manera de que se elimine precisamente esta disconformidad ejemplo de esto en México existe una restricción a los derechos de carácter políticos pero estas restricciones pues de acuerdo al precepto constitucional se materializan a raíz de que la persona está sujeta a un proceso penal la constitución nos hace referencia al auto de forma de prisión pero si paragonásemos los tipos de autos el auto de forma de prisión con el auto de vinculación a proceso pues nos diría que toda aquella persona que ha sido vinculada a proceso pues no podría tener derechos en este caso de carácter político electoral pero pues si tomamos en consideración las perspectivas de carácter internacional podemos decir que la limitación o la privación de los derechos pues tiene que desprenderse de una sentencia entonces aquí tenemos igualmente una antinomia la corte en su momento señaló que ante ese tipo de situaciones aquellas personas que se encontrasen en libertad iban a hacer valer sus derechos políticos electorales y que estos solamente podrían ser suspendidos hasta en tanto hubiera una sentencia en su contra y aquellas personas que se encontraran privadas de la libertad pues no se le podían no se podía otorgar este derecho a votar pues por la circunstancia de encontrarse privado sabe aclarar ya el tribunal electoral ha dicho o se ha pronunciado en ese sentido y ha dado pues un criterio diferente ahora si tomamos también como base las orientaciones de interpretación aquí el principio pro persona también es un criterio interpretativo en donde se nos va a orientar cómo debemos llevar a cabo esta interpretación en este caso el principio pro persona nos dice que tenemos que darle prioridad a la norma más protectora del gobernador entonces ¿qué nos está señalando esta situación? en caso de que existan conflictos interpretativos siempre tenemos que interpretar la norma de tal manera de que se pueda privilegiar al gobernar entonces entre las diferentes posibilidades o alternativas de interpretación para lograr esta compatibilización de normas en primer término vamos a estar decíamos al aspecto jerárquico y en caso de que existan diferentes normas del mismo nivel vamos a aplicar el principio pro persona de tal manera que vamos a favorecer el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos tanto en la constitución como en las convenciones o tratados internacionales de tal manera de que este principio nos va a servir como regla de ajuste los principios que rigen la interpretación conforme son el principio de interpretación pro persona al cual acabamos de hacer alusión tenemos el principio proacción tenemos la preferencia de derechos tenemos el principio de universalidad y tenemos también un principio de progresividad el principio progresividad pro persona ya dijimos que vamos a estar a lo que más favorezca al gobernador este principio tiene o manejamos dos vertientes una vertiente normativa y una vertiente interpretativa la vertiente normativa nos dice que cuando en el caso específico existan dos preceptos que regulen la misma circunstancia de hecho vamos a estar o vamos a aplicar el principio perdón la norma que más favorezca los derechos del gobernador y el principio interpretativo nos dice que por las posibles interpretaciones que quepan ante una situación concreta vamos a estar a lo que más favorece al gobernador ejemplo de lo primero precisamente el código nacional el texto original por ejemplo nos decía que la prisión preventiva debía tener una temporalidad de un año y la constitución nos dice que la prisión preventiva debe durar hasta dos años entonces como ahí había dos preceptos jurídicos que regulaban la misma circunstancia de hecho pues teníamos que estar al que más favoreciese al gobernador que en este caso sería el aspecto legal entonces la misma ley se podría decir que tenía un mejor derecho incluso la misma constitución y teníamos que aplicar este por encima de la otra el principio de proacción nos dice que en este caso nosotros tenemos que aplicar o interpretar la norma de tal manera de que se pueda otorgar un mejor acceso a la justicia entonces se desprende de este artículo que no es válido que en aras de rigorismos de carácter procesal o condicionamientos excesivos e irracionales se pueda limitar el ejercicio de la acción de tal manera que se tiene que favorecer la admisibilidad de la acción hecha a valer por las personas entonces existen limitaciones por parte del rigorismo las tenemos que eliminar ejemplo de esto muchos códigos procesales señalan que dentro de los requisitos de la demanda que la demanda como tal debe señalar en cada uno de los hechos los nombres de los testigos que percibieron el evento una interpretación bastante restrictiva sería que a fuerza o de manera obligatoria este nombre de los testigos esté en cada uno de los hechos oye pero es que yo ofrecí pruebas y en la parte de pruebas inserté los nombres de los testigos y correlacioné el testigo con cada uno de los hechos no me puedes desechar el testigo por esta circunstancia porque al final del día lo que nos exige la norma es que esté el nombre del testigo lo estoy asentando tal vez en un apartado diferente pero al final de cuentas estoy asentando nombre y además estoy correlacionando el testigo con el hecho específico entonces la eliminación en este caso la no admisión del testimonio por el hecho de no haber asentado el nombre del testigo en el hecho concreto pues sería un requisito excesivo eso estaría limitando los derechos y iría precisamente en contra de estos principios también decíamos tenemos la de la preferencia de los derechos recuerden en este sentido siempre que vamos a interpretar la norma siempre tenemos que privilegiar los derechos fundamentales de tal manera que siempre tenemos que buscar la forma de protegerlos si vamos a afectar los derechos tiene que ser una interpretación restrictiva limitativa pero si vamos a favorecerlos tenemos que ir a lo más ejemplo de esto lo podemos ver en el artículo 19 constitucional párrafo segundo donde nos dice que la prisión preventiva justificada procede cuando los delitos son cometidos a través de medios violentos como armas de fuego explosivos estamos hablando que el sujeto en el evento específico utilizó una pistola de juguete entonces no procedería a una prisión preventiva perdón una prisión preventiva oficiosa estamos hablando justificada perdón en este caso si está utilizando un juguete pues no es un arma de fuego materialmente hablando entonces no procede de la prisión preventiva oficiosa cabría la posibilidad de implementar una prisión preventiva justificada pero el agente del ministerio público tendría que justificar valga la redundancia la procedencia de la prisión entonces esto es acorde precisamente con la preferencia de los derechos atendiendo a la interpretación conforme conforme también tenemos un principio de universalidad también se le conoce como principio de fuerza expansiva este principio nos dice en este caso tenemos que hacer unas interpretaciones para favorecer al mayor conjunto de personas ¿sí? ejemplo de esto uno de los derechos laborales nos señala que las madres trabajadoras tienen un periodo de lactancia dentro de la jornada laboral si hacemos una interpretación extensiva de este precepto va a ser una interpretación diversa a una interpretación exegética si hago una interpretación exegética o literal ¿quiénes tienen este derecho? pues solamente las madres que tienen lactancia o que están lactando pero si hacemos una interpretación expansiva una interpretación universal pues este derecho tiene que ser otorgado a todas aquellas personas que están fungiendo el rol de madre en lactancia que no es lo mismo ¿por qué? porque si en su caso por ejemplo la madre del menor muere y la persona encargada del menor es el padre en su caso la abuela por decir alguna persona pues el padre si bien es cierto no es madre en términos técnicos si estaría ejerciendo una función de maternidad por lo tanto decíamos realizando una interpretación de carácter universal como él tiene bajo su cuidado al niño pues también estaría o tendría este derecho reitero atendiendo a en este caso la universalización lo mismo ocurriría con la abuela oye es que la abuela pues no puede lactar pues no pero al final de cuentas la finalidad de la norma es que el niño sea alimentado entonces no lo puedo limitar al punto literal o sea no lo puedo limitar solamente a las madres sino que tengo que realizar una interpretación que favorezca los derechos y que además sean de carácter universal que tenga un efecto expansivo ahora otro de los principios es el principio de progresividad este este principio de progresividad nos dice que tenemos que bueno que en este caso los derechos o las interpretaciones tienen que ser progresivas tienen que irse ampliando acorde a las necesidades de la misma sociedad ejemplo de esto es la cuestión de la este de la privacidad oye es que la privacidad o la intimidad de la persona si ustedes revisan por ejemplo el artículo 16 nos dice que para que una persona pueda invadir mi casa puedan accesar a mi casa puede ser entre otras formas por caseo pero la sociedad actualmente ha evolucionado de tal manera de que pues esa norma resulta este insuficiente para proteger otro tipo de situaciones ejemplo de ello la colocación de cámaras de video resulta que seguridad pública coloca una cámara de video y en el giro se visualiza el interior de mi casa si atendiéramos a la intimidad o en este caso a la privacidad de la persona solamente el hecho de poder accesar pues estaríamos fritos o ya no podremos ser valer una serie de irregularidades por ejemplo el hecho de que la cámara pueda apuntar al interior de mi casa entonces si hacemos una interpretación de carácter progresiva de estas situaciones podemos solicitarle por ejemplo a seguridad pública que reubique la cámara o que en su caso limite el movimiento ¿para qué? para que no pueda apuntar al interior de mi casa porque me está afectando mi intimidad entonces decíamos eso atiende precisamente a una interpretación progresiva o sea va evolucionando la interpretación atendiendo a las necesidades concretas bueno regresando a la cuestión decíamos cuando vamos a llevar a cabo la interpretación pues debemos de considerar pues una serie de variables en este caso debemos de considerar pues el conjunto de textos jurídicos que tienen a su vez un determinado grado de dificultad para la aplicación para establecer este conjunto de textos jurídicos pues tenemos que señalar de manera específica que artículos incisos o fracciones tanto del texto constitucional o como del texto convencional son relevantes para el caso cuáles son los tratados internacionales y las disposiciones aplicables al caso específico máxime que cuando ustedes van a solicitar la aplicación de un este de la convencionalidad o una interpretación conforme pues ustedes tienen la obligación de establecer el parámetro de constitucionalidad o convencionalidad no basta con que ustedes le digan al tribunal solicito en este momento que se realice un o se realice una aplicación convencional nada más no eso no basta necesariamente ustedes tienen que señalar decíamos este este parámetro ustedes tienen que especificar cómo quieren que se realice este parámetro de tal manera de que este le den luz al al tribunal de de cómo se va a llevar a cabo esta actividad si ustedes no lo solicitan así el tribunal pues los puede este les puede decir que no es aplicable les traje una este una presentación miren en un caso individual en un caso particular comentábamos que tenemos que establecer el parámetro de interpretación para ello pues necesariamente tenemos que identificar las fuentes relevantes estas fuentes relevantes pueden ser del texto constitucional de un texto legal en este caso va a ser en sede doméstica o puede ser el tratado internacional este hablando de tratados convenciones etcétera etcétera habíamos comentado en este caso vamos a aplicar las reglas de interpretación verdad le habíamos comentado que vamos a tomar en cuenta el texto el contexto el objeto y el fin habíamos dicho que para poder aplicar la norma pues necesariamente primero tengo que interpretarla entonces una vez que tengo identificadas las fuentes relevantes tanto de sede interna como de sede internacional tenemos que llevar a cabo esta interpretación tanto del derecho nacional como el derecho internacional y en este sentido ya habíamos comentado que podemos hacer o podemos utilizar diversas técnicas interpretativas habíamos comentado que podemos utilizar pues desde el sistema de interpretación exegético hasta sistemas de interpretación o técnicas de interpretación de carácter funcional estas fuentes relevantes que en este caso tanto del texto constitucional como del estado internacional decíamos nos van a servir de parámetro de interpretación conforme ya sea de sede interna o convencional recuerden que al final del día partimos de un bloque de constitucionalidad o sea partimos del amalgamar vamos a amalgamar tanto los derechos fundamentales de carácter interno como internacional una vez que se ha realizado esta interpretación existen diferentes consecuencias o diferentes posibilidades primero que nada cabe la posibilidad de que no exista una norma o una interpretación compatible ahí estaríamos ante una norma inconforme o disconforme y ya habíamos comentado que para poderlo subsanar pues vamos a atender a un proceso de jerarquización vamos a proceder o vamos a aplicar bueno dentro de las reglas de antinomias la jerarquización la cuestión de la norma especial este también se se aplica bueno por eso para efectos internos un criterio de carácter temporal entre otros también una vez que se lleve a cabo la interpretación cabe la posibilidad de que estemos ante una sola interpretación conforme digo si solamente hay una sola interpretación pues ahí no hay conflicto porque vamos a aplicar este esta única interpretación en caso de que existan múltiples interpretaciones conformes lo que vamos a hacer es aplicar el principio pro persona o sea vamos a este aplicar aquella interpretación que favorezca en mayor medida los derechos fundamentales del gobernador entonces de manera resumida vamos a decir que este pues esta diapositiva es la que ustedes deben utilizar precisamente para llevar a cabo este tipo de interpretaciones reitero identificamos las fuentes relevantes de texto internacional y nacional que nos van a servir como parámetro de interpretación conforme y atendiendo a la inexistencia de una interpretación compatible entonces decíamos tenemos que jerarquizar o tenemos que aplicar otro tipo de criterios hay una sola interpretación vamos a aplicar esa y si existen varias vamos a aplicar lo que más favorezca al gobernador les como parte de la exposición les traje una situación concreta digo para ejemplificar y que no quede nada más como una cuestión teórica en una situación específica supongamos que una persona está siendo procesada por un determinado delito y este delito tiene una sanción superior a los dos años de prisión en consecuencia de acuerdo a lo que establece el código nacional de procedimientos penales el tiempo de investigación complementaria como máximo tiene una temporalidad este de seis meses tiempo que para el caso específico el abogado considera que es un tiempo insuficiente y solicita en una audiencia en este caso que se se le otorgue una mayor temporalidad a los seis meses que establece el código nacional de procedimientos penales para que pueda materializar su defensa reitero el tiempo de los seis meses es insuficiente entonces requiere mayor temporalidad aquí tenemos la identificación de las fuentes relevantes vamos a por una parte a utilizar el artículo veinte constitucional apartado de fracción cuarta constitucional y el artículo trescientos veintiuno el código nacional de procedimientos penales desde el punto de vista internacional tenemos el artículo ocho punto dos el inciso c de la convención americana sobre los derechos humanos y tenemos el artículo catorce el numeral tres inciso b del pacto internacional de los derechos civiles y políticos estas fuentes son las que nos van a servir de parámetro de control en este caso como estamos haciendo referencia a normatividad internacional este va a ser nuestro parámetro de control convencional veamos lo que señala cada uno de los artículos miren desde el punto de vista doméstico interno el artículo veinte constitucional apartado b hace referencia a los derechos del imputado y la fracción cuarta se nos dice que se le recibirán en este caso al imputado los testigos y demás pruebas pertinentes que ofrezca concediéndole el tiempo que la ley estime necesario al efecto y auxiliándose para obtener la comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite qué es lo que nos está diciendo este artículo veinte constitucional nos está diciendo que el imputado como tal pues tiene derecho a que ofrezca pruebas eso es acorde al debido proceso pero nos dice que se le tiene que conceder el tiempo que la ley estime necesario entonces está remitiendo la misma constitución a una legislación secundaria que en este caso es el código nacional de procedimientos penales para que este código establezca la temporalidad el artículo trescientos veintiuno nos hace referencia a la investigación complementaria en donde nos dice que el ministerio público tiene la obligación de concluir esta investigación complementaria ya habíamos comentado si se trata de un delito cuya pena máxima excede de los de los de los dos años tiene que ser cerrada en una temporalidad de seis meses y nos dice salvo que el ministerio público la víctima ofendido o el imputado hayan solicitado justificadamente prórroga del mismo antes de finalizar el plazo observándose los límites máximos que establece el presente artículo entonces la misma ley nos está diciendo que la temporalidad máxima de la investigación complementaria son seis meses no se puede ir más allá entonces si aplicamos solamente el precepto constitucional el precepto constitucional nos remite a la ley y la ley nos da esa temporalidad y ya no podemos yo ya no puedo solicitar mayor temporalidad pero si nos vamos al texto internacional decíamos el artículo 14 este numeral 3 inciso B del pacto internacional de los derechos civiles y políticos nos dice que durante el proceso toda persona acusada de un delito tendrá derecho en plena igualdad a las siguientes garantías mínimas a disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa y a comunicarse con un defensor de su elección nos dice a disponer del tiempo y de los medios adecuados en este caso para la preparación de su defensa ¿qué temporalidad nos dice? no hace referencia a ninguna temporalidad a diferencia decíamos del precepto constitucional por otra parte el artículo 8 numeral 2 inciso C de la convención americana sobre los derechos humanos establece una serie de garantías judiciales en este caso nos dice el numeral 2 que toda persona inculpada del delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad durante el proceso toda persona tiene derecho en plena igualdad a las siguientes garantías mínimas y nos dice el inciso C concesión o dar otorgarle una concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa entonces el precepto constitucional nos limita a los términos de ley la convención americana y el pacto internacional de los derechos civiles y políticos nos dice que se le tiene que conceder en este caso al imputado el tiempo y los medios adecuados para la preparación de su defensa pero no establece ninguna temporalidad cómo tenemos que resolver en este caso y la situación en concreto para mí tenemos que realizar una interpretación de carácter teleológica o sea a la finalidad de la norma en este caso la finalidad es de que el gobernado tenga la oportunidad o la posibilidad de poderse defender en proceso entonces atendiendo a esa situación y además partiendo el principio de la justicia completa pues le tenemos que dar la oportunidad al inculpado de que se pueda defender de que pueda presentar las pruebas adecuadas para su defensa esto tiene que estar supeditado a una temporalidad recuerden en este sentido que uno de los principios de interpretación de las normas constitucionales es que los derechos fundamentales como tal no son derechos absolutos son derechos relativos los cuales se pueden limitar en determinadas circunstancias en este caso el derecho que tiene la defensa si bien es cierto nos dice que tiene que estar en términos de ley que en este caso serían los seis meses pues no podría hacerse o no se podría limitar en perjuicio del gobernado porque al final el día derivado de una condena pues el sujeto se puede pasar n cantidad de años en la cárcel entonces tenemos que favorecerlo de tal manera de que puede ejercer sus derechos atendiendo principios por persona entonces tenemos que estar a lo que más favorezca al gobernador de tal manera de que si hacemos la confrontación normativa que es lo que comentábamos en esta parte cabe la posibilidad decíamos en este caso de que atendiendo la literalidad solamente sea seis meses pero atendiendo una interpretación de carácter teleológica o sea la finalidad de la norma que se le pueda otorgar una mayor temporalidad a favor del gobernador para que pueda ofrecer sus pruebas ante estas dos interpretaciones decíamos vamos a partir del principio por persona vamos a estar a lo que más favorezca por lo tanto si él desea presentar pruebas a su favor y requiere mayor temporalidad de ellas vamos a otorgárselo tomando como base los preceptos internacionales ahora si bien es cierto es un derecho del aspecto de la temporalidad este derecho es un derecho renunciable él estaría renunciando en este caso al tiempo de investigación complementaria en aras o en beneficio precisamente de una cuestión mayor reitero la posibilidad material de ofrecer pruebas a manera de conclusión podemos decir entonces que vamos a realizar o tenemos una interpretación conforme de acuerdo a lo que establece el artículo primero constitucional esta interpretación obliga en este caso las interpretaciones se adecúen al precepto constitucional o en su caso de carácter convencional si nosotros vamos a realizar perdón antes de ello si en este caso la interpretación conforme precisamente es porque la misma las mismas reglas interpretativas no señalan una un direccionamiento en este caso es la adecuación decíamos de la norma secundaria a estos preceptos en caso de que existan este una interpretación o la única posible interpretación vamos a estar a ella en caso de que existan este múltiples interpretaciones vamos a estar a lo que señala el principio por persona si no hay una interpretación compatible porque hay una norma inconforme disconforme estaríamos a las reglas de este para solventar las antinóminas ya habíamos comentado que en ese en ese caso estaríamos a una regla este jerárquica o puede ser a una regla de la especialidad y ya para efectos internos incluso especialidad perdón este temporalidad o competencia de mi parte sería todo les agradezco a la escuela judicial el hecho de permitirme estar con ustedes tengan un excelente tal